Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal, mi nombre es Mayra. En esta ocasión te voy a mostrar algunas compritas y también lo que recibí en la bolsita Ipsy de mayo. El tema de este mes en la tarjetita que me pareció súper interesante, es un tipo conteo regresivo para el verano. Y en la bolsita Ipsy incluyeron dos cosas que yo canjeé por puntos. Ya saben que les había comentado que los puntos los haces ya sea compartiendo el link, la información y si alguien se suscribe pues utilizando tu link te van acumulando como unos 250 por cada persona que se suscribe o también si haces reseña de los productos que te envían. Este es como un tipo brillo para las piernas, brillo corporal y también escogí una cremita. Lo único que no me gustó es el aroma, no se huele como raro, pero pues igual y es por los ingredientes que contiene. Y el otro producto me interesó porque se viene lo que es el verano, entonces vamos a andar en traje de baño, en shorts. Y este sí tiene buen tamaño, vean trae, dejen ver. 1.7 onza, 50 mililitros. Y a ver, les voy a mostrar cómo se ve. Es un iluminador que se mezcla yo creo que con tu crema, ¿no? corporal. No sé si puedan ver la diferencia, pero en vivo se ve como un brillo así muy muy padre. La bolsita me encantó especialmente para agregarla en mi bolsa de la playa, en mi bolsa de la alberca. Trae diseños de helados, paletas. Entonces lo primero que veo aquí es este labial en líquido de la marca Kailin, que a mí me encantan sus labiales en líquido. Yo tengo varios de mis favoritos, incluso muchos de ustedes me preguntaron el tono de un labial que estaba utilizando en un video. Que yo recuerdo pues, pero con eso de que no tengo mucho tiempo no he podido responder. Pero el tono, déjenselos voy a decir. Aquí están, es que los mezclé. Y bueno, el primer tono que utilicé es el número 5 y después el 23 juntos. Porque el número 5 por sí solo se ve como muy pálido. Y este tono que me enviaron, a ver, déjenme ver, no viene el número. Número 32. Y justamente no me apliqué labial porque sabía pues los productos que me iban a enviar. Entonces, para que ustedes vean también el tono y así. Se aplica súper fácil. En lo personal a mí me fascinan, me encantan sus labiales en líquido de la marca Kailin. Entonces que me hayan incluido uno en esta bolsita. Me parece súper bien. No sé el precio, pero este es en tamaño regular. Lo segundo que viene es esta brochita de la marca Luxie. Está súper suavecita. Esta creo que es para la base, algo así. Pero yo la voy a utilizar para aplicar el iluminador. Bueno, lo siguiente es una máscara de la marca It Cosmetics. Lo siguiente es un dúo de sombras. Están muy bonitas, pero una la siento como muy polvosa y la otra la siento como que no está muy sueltecita. Y ya por último me incluyeron un esmalte de la marca Adessy. Pero voy a aplicarlo aquí en una uña para ver qué tal. Sí, definitivamente son como dos pasadas para que quede bien. Ahora voy a pasar con algo que me emociona muchísimo mostrarles. Y son cinco perfumes, cinco fragancias que me enviaron de la página Octoly. Y es que bueno, hay una campaña. Van a anunciar los premios de la mejor fragancia del año. Y nos invitan a nosotras, las que hacemos videos, a promover esta información. Para que ustedes pues elijan su fragancia favorita. Voten por la que más les guste. La primera es esta de la marca Coach. No sé si la pronuncie bien. Coach New York. Esta es una línea muy famosa. Sobre todo se categoriza por sus bolsos, ¿no? Sus bolsos que están súper de moda. Que son de una buenísima calidad. Y en esta ocasión pues yo les muestro este perfume que huele riquísimo. Huele así como muy sofisticado. Ideal como para la noche diría yo. Porque es un poquito fuerte. La segunda fragancia es esta de la marca Ralph Lauren. Algo así. Soy malísima para pronunciar. Y esta viene en 1.7 onzas. A ver, déjenme. No la puedo sacar bien. Está muy bonita también la botellita. Y esta es un aroma así más dulce. Así podría yo describirlo de esa manera. Dulce pero no hostigoso. Me gustó bastante. Esta es más como para el día. Para lo que es primavera, verano. En otoño, invierno, pues también se podría utilizar. Pero es más para esta temporada. Seguimos con otra fragancia. Que esta es de la marca Victoria's Secret. Pensé que no funcionaba lo que es este aplicador. Porque yo estaba así como que... ¿Verdad? Estaba aplastándola y no salía. Entonces, leyendo las instrucciones. Dice que levantes un poquito lo que es la tapita de aquí. Y lo gires hacia la izquierda. Y de esa manera ya sale el producto. Este es un aroma fuerte. Floral. No es dulce. Siento que no es dulce. O igual y sí. Pero se siente así como más tipo floral. Y es de la línea Crush. Creo algo así. De los tres que les he mostrado. No sé ni cuál sea mi favorito todavía. Los tres huelen riquísimo. Pero creo que va ganando este hasta ahorita. Cuarto perfume es este. Que viene en una cajita bien, bien bonita. Es de Ariana Grande. Qué hermosura de botella. Viene con este pom pom. Es rosita. Parece como un diamantito. Y este es un aroma súper, súper dulce. Así como algodón de azúcar. Es más o menos parecido a este del que es mi favorito. Entonces está entre estos dos. Ok. Y la última fragancia. Es este como Body Mist. De la marca Bad & Body Works. Y este huele también muy fresco. Pero huele más así como un aroma limpia. Como cuando te acabas de bañar. Y te huele el cabello así a shampoo. A limpieza. Le quiero dar un agradecimiento a la compañía The Braganze Foundation. Por haberme enviado estos productos. Y a la página Octoly. Por permitirnos a nosotros las que hacemos videos. El elegir productos. Muy, muy padres. Ahora les muestro unas compritas que hice. Lo primero que les muestro es este pantalón. Que me encantó el diseño. Es así deslavado. De mezclilla. Tiene aberturas donde quedan las rodillas justamente. Entonces se ve muy, muy padre. Creo que me costó como 15 dólares por ahí. Estaba en el área de clearance. Yo siempre me voy ahí. También encontré estos shorts de cintura alta. Que me gusta el diseño. Me quedaron muy, muy bien. Porque yo como tengo el cuerpo un poquito raro. O sea, como que estoy muy cuadrada. Y tengo la espalda ancha. Los shorts no se me ven muy bien. Entonces es difícil para mí encontrar shorts que me queden. Y lo siguiente es esta blusa que también es de Marshalls. Esta me gustó por el tono. Es un rosita así pálido. Ya la utilicé para un video que se viene próximamente. Entonces ya verán como se me ve. Me gusta el detalle de estas tiritas. Y está súper económica también. Creo que no pasó de los 12 dólares. No recuerdo. Está flojita. Y la parte de aquí es como un poquito en forma de pico. Pero no tanto. Esta blusita creo que se la vi. No sé si era de Forever 21 la que ella traía. Pero en una foto de la chula en su Facebook. Puso una foto que estaba así como unas piedras blancas. Y traía algo puesto como esto similar. Me encantó esta idea. Voy a buscar un traje de baño así. En ese tono rosita pálido. Y esta me la pongo por encima. Se va a ver padrísimo. Bueno. Por último les muestro unas compras que hice online. Por internet. Claro metiéndome al app. A la aplicación de Ebates. Porque ahí generas dinero. Por cada compra que tú realices. Metiéndote desde esa aplicación. Que es muy segura. Pues acumulas lo que es un porcentaje de lo que gastes. En JCPenney lo que compré es un set de toallas. Vienen creo que 6. Y me salió por 20 dólares también. En lo siguiente que les voy a mostrar. Voy a aventar las toallas ahí en la cama. Que es esta. Que es una. Un tipo como cobertor delgadito. Me gustó el tono bastante. Lo único. Es que no incluye lo que son las fundas de almohadas. Pero no importa. Porque está súper bien. Estos me gustan porque. Hagan de cuenta que como no están rellenos de algodón. A la hora de meterlo a la secadora. No se va a hacer bolas. Porque eso es lo que me pasaba con. Por ejemplo. Cobertores que encontraba en Ross. Les voy a mostrar también otras compritas que hice. Justamente el día de ayer. En JCPenney tenía 4 cupones. 3 de 10 dólares de descuento en cualquier compra. Y otro cupón de 15 dólares de descuento en lo que es el calzado. Así que aproveché y encontré estos huarachitos súper bonitos. Vean. Entonces con el cupón solamente pagué menos de 2 dólares por estas sandalias. Ok. Y lo siguiente que compré con el cupón de 10 dólares de descuento. Son estos. Es como tipo jeans. Pero se sienten súper suavecitos. Se llaman jeggings porque están entre medio del leggings y jeans. Ok. Y como ya se viene el verano. Pues necesitaba estos shorts para nadar. Me salieron en 6 dólares solamente. 6 dólares con un centavo. Pueden creerlo. Y estos los había visto en Target por 22 dólares. Y de ropa por último. Encontré esta blusita en el área de la marca Anna. Esta marca me gusta bastante. Es color verde militar. Esta estaba en especial creo que a 14. Entonces con el cupón me salió en 4 dólares. Bueno aquí está el primer par de zapatos que ordené en la página JCPenney. Aquí lo único que no me valieron el cupón. No sé por qué no pasó. Pero tenía otros cupones de 10 dólares de descuento. Sin embargo utilizando la aplicación de Ebates me regresaron dinero. Con esta compra de 3 pares de zapatos, las toallas y también el cobertor. Me regresaron aproximadamente 28 a 29 dólares. Lo cual está perfecto porque es dinero que me regresan que puedo utilizar para otra compra. Me gustó el color. Es así como duraznito, rosita. No sé cómo explicarlo. Como me gustó mucho el diseño de estos zapatos y también lo que es la altura del tacón. Pues los compré en este tono nude. Entonces ya tengo pues variedad ¿no? El último par de zapatos son estos de la marca Vance. Es un estilo que bueno no he utilizado pero me gusta más que todo para la escuela. Siento que van a estar súper cómodos. Los agarré en talla 6 y medio porque los Vance me parece que corren un poquito grande. Muy bien chicas pues aquí viene lo interesante. Les voy a mostrar la aplicación. Les voy a dejar el link en la cajita de información por si gustan descargarlo. Para que ustedes pues comiencen a ahorrar dinerito a la hora de hacer sus compras. Y es súper seguro. Es gratis en lo que es la tienda de aplicaciones. Y así se ve. Tiene una letra I amarilla. Entonces le das clic. Te tienes que registrar. Y me parece que la única información que requieren es obviamente la forma que tú quieras que te manden tu cheque. Yo pedí que me lo depositaran a mi banco. Entonces puse la información de mi routing number y creo que el nombre de mi banco. Entonces ya que hice mi perfil digamos así. Lo que haces es que por ejemplo si vas a comprar en la página Victoria's Secret, Sephora. Le das clic aquí en Search o Buscar. Pones el nombre de la tienda. Por ejemplo aquí vamos a ver. Si me quiero meter a comprar en Macy's. Ahorita ofrecen el 3% de cashback que te regresan dinero. Depende de lo que gastes ¿verdad? Y bueno hagan de cuenta que pues aquí ya voy a comprar en Macy's. Y le pongo aquí Shop Now que es compra ya. Y directamente me manda a la página de Macy's. Entonces aquí ya le selecciono lo que quiero agregar a mi carrito de compras. Y ya cuando esté lista pues hago la opción de pagar. Toda mi información se queda en la página de Macy's. También lo que es mi información de pago. Y ya nada más depende de lo que gaste. Es lo que me van a acumular en la cuenta de Ebates. El total que me han regresado es de 52 dólares con 83 centavos. Entonces chicas esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así por favor regalenme un like. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. En Snapchat, Instagram que ya he estado más activa. Ustedes lo pueden comprobar. Bueno las que me siguen por allá. Porque en Snapchat he estado así grabando muchos videitos diarios. De lo que estoy haciendo. De mi rutina de ejercicio. De mi rutina también de comida. De mi rutina de alimentación y todo eso ¿verdad? Videos más así en familia. Pero mi chiquillo también anda de travieso. Y a veces manda fotos o snaps. Y a mis amigos, a mis contactos. Entonces a los que les ha pasado eso disculpen. Hoy quedé de mandarle saludos. A las chicas que comentaron en el video anterior. Sacorixa Zuniga, Sofía Gros, Nelly Jaro, Afrodita Noches, María Bilbao, María Tapia, Norma Parra, Gisela Marín, Lynn Mega Fashion 23, Diana Escobar que ella también me comenta mucho. Liliana Olvera es una de las que también está pendiente de los videos. Aurora Rodríguez Santamaría, Ángeles Carvajal, Ecarina Cerezo, Beauty Babe, mi amiga Tania del canal Tan Vanidosas o Tan Vanidosas creo es. Ingrid Lara, Carolina López, Juana Leticia Mercado Rivera, Jessica Gamboa, Maritza Pérez Ordones, Lluvia Arena, que bonito nombre. María Abreu, Beautiful Nails 2019, Brenda Huerta, Mercedes Castellanos, Mari Trijeros, María Cortés, Lupita Morales. Es la única Lupita. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias a todas ustedes por comentar. Y pues nos vemos en el próximo video. Ahora sí me despido. Un besote a todas. Bye, bye. Un besote a todas. Un besote a todas. Un besote a todas.